Últimas noticias de Estados Unidos. El gobierno federal perdió el control total de la frontera suroeste. Ya les vamos a dar más detalles de esta información. Mientras tanto, queremos darles la más cordial bienvenida a nuestro canal de noticias de nuestro país hermano Estados Unidos y del resto del mundo. Los invitamos a que se suscriban para que estén al día con el acontecer nacional e internacional. Vamos de inmediato con los detalles de esta información relacionada con unas nuevas interpelaciones, nuevas declaraciones que se dan en el seno del Congreso de los Estados Unidos. Pues bien, amigos, se relaciona con las declaraciones de tres exfuncionarios de alto rango de inmigración de los Estados Unidos a un grupo de senadores republicanos recientemente, quienes han señalado que los funcionarios federales de ese país han perdido el control total de la frontera suroeste bajo la administración de Joe Biden y del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Uno de estos exfuncionarios que habló ante los senadores republicanos fue Thomas Holman, quien fue director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y dijo que definitivamente se ha perdido el control total de la frontera. He hablado, señaló, con varios jefes de la patrulla fronteriza que me dicen que han perdido el control operativo en la frontera bajo este presidente. Las declaraciones, amigos, se dieron durante una mesa redonda acerca de la situación en la frontera entre México y Estados Unidos, que, como sabemos, ha generado muchísima polémica recientemente. Algunos gobernadores, como el gobernador de Texas, ha hecho fuertes críticas al manejo de la situación en la frontera por parte de la administración Biden y ha señalado la importancia de retomar las leyes y de hacer cumplir las leyes y establecer controles, porque no se trata solamente del paso ilegal de migrantes de un lado a otro de la frontera, o mejor dicho, desde el lado mexicano hacia Estados Unidos, sino que con este paso también hay varios delitos que se están cometiendo, no solamente la trata de personas, sino también el tráfico ilegal de sustancias estupefacientes, además de la criminalidad que ha aumentado sus índices en la zona. Y estas intensas críticas que se le han hecho a Biden, a Mallorca y a quienes están al frente de la política fronteriza inmigratoria en Estados Unidos, fueron refrendadas por Mark Morgan, quien fue jefe de la patrulla fronteriza de Estados Unidos bajo la presidencia de Barack Obama y también por Rodney Scott, quien ocupó el mismo cargo tanto bajo el mandato de Biden como de su predecesor, el titán. Ambos señalaron, amigos, que lo que ocurre en esta frontera no se queda solamente allí, sino que cada pueblo, ciudad y estado de Estados Unidos tiene una sobredosis de algunas sustancias estupefacientes, de crímenes, de situaciones que lamentablemente se ven exacerbadas por la falta del control migratorio. Bien, amigos, de esta manera llegamos al final de este reporte informativo. Agradecemos muchísimo los comentarios que ustedes puedan dejar sobre esta información. Gracias por su sintonía y su preferencia. Hasta una próxima oportunidad.